Esta convocatoria de rueda de prensa, a la que agradezco de antemano su asistencia, tiene como objetivo informar de las inversiones previstas para Cartagena por parte de la compañía telefónica para extender la red de fibra óptica en el municipio y la instalación de la tecnología 4G. Creo que es un gran proyecto este y es importante esta inversión que va a ser telefónica en el municipio de Cartagena por varias razones. Primero porque la inversión que ahora se irá detallando por parte de los representantes de la compañía supone una inversión de 16 millones de euros, lo cual se recibe siempre con muchísimo agrado por parte del ayuntamiento. Además, otra razón es por la generación de puestos de trabajo, que serán alrededor de 160 puestos de trabajo, lo que se recibe con muchísimo más cariño por parte de este ayuntamiento. Y por último, y también muy importante, porque Cartagena se moderniza, no solo con el trabajo y el esfuerzo desde este ayuntamiento de hacer una ciudad moderna y adaptada a los tiempos, sino que estamos hablando de que este va a ser uno de los primeros municipios de la región que tiene cubierta de fibra óptica para llegar a todos los hogares. Creemos que esto va a impulsar muchísimo la economía de la ciudad, puesto que va a proporcionar a los ciudadanos una herramienta competitiva con la que hasta ahora no contábamos y, por supuesto, para las empresas, porque nos va a proporcionar una atractividad, sobre todo para sectores, para zonas de la ciudad que el ayuntamiento quiere potenciar, para que los emprendedores tecnológicos puedan sentar allí sus bases y crear el próximo Google o el próximo Facebook aquí en la ciudad de Cartagena. Y eso ahora va a ser posible. Las zonas, vamos a hablar de las zonas en las que vamos a construir la red. Es prácticamente toda la ciudad de Cartagena, la zona al sur de la ronda transversal y las urbanizaciones de la vaguada y la loma. Y, además, hay un tema importante que es que para hacer todo este despliegue, toda esta inversión, no vamos a abrir ni una sola zanja. No va a haber ninguna molestia para los ciudadanos de Cartagena, puesto que vamos a utilizar la infraestructura que ya tenemos instalada en la ciudad, las canalizaciones que actualmente tenemos en la ciudad, para que no haya ninguna molestia de tráfico ni de otro tipo. Bueno, pues con toda esta inversión, lo que creemos que va a suceder es que Cartagena va a ser una de las ciudades con mejor tecnología de toda Europa, sin ninguna duda. Hay muy pocas ciudades en Europa que tengan la combinación de una red de fibra óptica de 100 Mbps con una red de telefonía móvil, de datos móviles en última generación, en 4G. La combinación de ambas pone a Cartagena a la vanguardia de las ciudades europeas en cuanto a la tecnología de telecomunicaciones. Y eso creo que es una gran noticia para todos nosotros.